...y Eugenia Esquer, junto con Elba Medina, acá en la mañana de los primeros jubilados docentes en acción. ¿Qué tal María Eugenia? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, sabemos que después de la charla con nosotros hubo una participación importante de docentes. Aparte de eso, es como vos dijiste, el señor Patricio Terán nos llamó, mejor dicho, me llamó y me dijo que mande la nómina de toda la gente o los docentes que presentaron para que vean la actualización, para que vean su sueldo. Es decir, el reconocimiento de la movilidad. Claro, ellos quieren revisar ahora, especialmente la nómina de todos los que son desjubilados en acción. Ya lo hice con Concepción y están revisando. Ahora, también tengo, estoy muy contenta porque vos sabés que hay algunos que ya le han reconocido algún dinero y hay otros, por supuesto, que lo han denegado, pero estamos viendo a ver por qué se denegó y bueno, y seguir en la movida porque los abogados me han dicho que hay que hacer juicio. Sí o sí, la movilidad no la van a dar porque está vetada desde el 2015, así que, o juicio para hacerla. Bueno, entonces hay muchos que han venido. Y además hay mucha la diferencia entre el activo y el jubilado, ¿no? Acá, mira, esto que llevo a Buenos Aires, ahora el 2, nos vamos casi 38 docentes en tren. Bien, nos vamos a hablar ahí en Buenos Aires y llevo toda una carpeta llena de la cantidad de docentes que... ¿Cuántos son más o menos que estarían reclamando del Tucumán según estos datos? Según lo nuestro, bueno, de jubiladas somos más o menos 320 entre Concepción, que yo te dije, y todas estas que están haciendo las actualizaciones. Claro, esas son las personas que están haciendo los trámites. Ah, perdón, 60, casi 60 mil jubilados en la provincia. Están en esta situación. En esta situación. Porque no únicamente son docentes que ocuparon cargos jerárquicos, ya sea como directora, vicedirectora, secretaria... Todos los docentes. Todos los docentes. Acá tengo los cargos de maestra que tienen que cobrar. Ahora, si fuera movilidad, 41 mil pesos un docente, que acá está, y está cobrando 16, 17. O sea que son entre 20 y 30 mil pesos la diferencia de cada uno... La diferencia por mes. Por mes. Entonces, por eso, cuando yo fui a hablar, que me citaron ahí en Concepción y he hablado con abogados, dicen, no, hacen la... me explicaron bien, vos te jubilás y te dan el 82, nada más. La movilidad no se lleva a cabo. Yo tenía entendido que los docentes no eran un 75%. El 75 es lo que nos dan, ellos dicen el 82. Es más llamado el 82% móvil, pero no el 82, es un 75. Más o menos. Que son los únicos jubilados que, al menos en el ámbito provincial, estaban cobrando la movilidad, pero con algunos márgenes de error que no son pocos, esto que me está diciendo de... Sí, sí, sí. De 6 mil docentes en total en Tucumán. Claro, 60 mil docentes. 60 mil. Pero no todos están teniendo el inconveniente de cobrar una modalidad, ¿no? No, todos. A ninguno le reconocen y todos los que han ido. Por eso te digo, tengo una carpeta de casi 300 que hice la actualización. En todos son entre 20 y 30 mil pesos mensual menos. Y acá tengo otro de los juicios que ganamos. Está desde el... bueno, se ganó recién ahora, pero todavía no lo puede cobrar una de las docentes, también preceptora. Mira, mira vos. En este caso son juicios individuales, no colectivos, ¿no? Nosotros los hacemos entre dos o tres para ir a los tribunales, ¿no es cierto? Entre tres o cuatro docentes los abogados nuestros. Son dos. Sí. El señor Arturo Torres Altieri y el otro Alejandro Santos. Son los dos previsionales. Elba Medina, buen día. Buen día. ¿Su situación es particular o también es similar a lo que plantea María Eugenia? Bueno, tenemos un grupo de docentes que tienen el mismo caso mío. El nuestro es que nos rebajaron el haber jubilatorio. Cuando nosotros solicitamos el reajuste en nuestra jubilación. Entonces... ¿Usted es jubilada docente también? Yo soy jubilada docente. ¿Y cómo que le redujeron? Hace dos años. Nos redujeron hace dos años. ¿Pero por qué motivo? Es lo que están estudiando nuestros abogados. Gracias a la formación de este grupo jubilados en acción, ahora están trabajando nuestros abogados. Le explico. Nosotros solicitamos el reajuste en la liquidación de nuestros haberes. Y ANSES dictaminó que estaban mal hechos. Imagínense que no es por culpa nuestra, porque nosotros lo único que hacemos es presentar la renuncia provisoria primero y después la definitiva. Son ellos los que hacen la liquidación. Entonces, tuvimos que devolver cierta cantidad de dinero. En mi caso, yo lo hice durante un año y tres meses. ¿De qué monto estamos hablando, Eduardo? Yo, por mes, cinco mil pesos y en total devolví trece mil pesos. ¿Por una mal liquidación? Por una mal liquidación realizada por ANSES. Entonces, una vez que concluyó la devolución, nuestros sueldos quedaron totalmente rebajados. Imagínense, con la inflación que estamos viviendo hoy en día, más la quita de la movilidad, estamos totalmente desfasados con la realidad. ¿Cuál es el ingreso? A ver, ¿tu diferencia? Mi diferencia es, en la actualidad, de treinta y tres mil pesos mensuales. ¿Usted se jubiló también con carro jerárquico o docente de grado? No, yo me jubilé como bibliotecaria del nivel medio en la escuela normal Juan Bautista Alberdi, de Capital, y como auxiliar docente en el Instituto de Perfeccionamiento Docente, en dos cargos, en los máximos que podía tener. ¿Y la diferencia, me dijo, por mes lo suyo es de...? Treinta y tres mil pesos. Ahí la tiene, esa papel que le hicimos. Yo ya lo tengo. Ella viene a representar a una cantidad de docentes pedagélicos. Que tienen la misma situación, no soy la única, es un grupo de docentes. Y gracias a la formación de jubilados en acción, nuestros abogados están haciendo la presentación correspondiente a cada caso en ANSES y en los tribunales. Tenemos esperanza que esto se revierta. ¿Ese es el tema del motivo del viaje? No, 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 solo eso, no, no. El motivo del viaje es que nos expliquen, o que queremos que nos den la movilidad, como dice la ley, ¿no es cierto? Y que nosotros no pedimos nada, salvo esto porque nosotros, el 14% nos descontaban durante 40 años, yo durante 40 años. Entonces, eso es lo que vamos a pedir, ¿no entiendes? Y aparte, por supuesto, cada una lleva una situación, porque ella representa a toda esta gente. No estábamos nosotros cuando nosotros ingresamos a jubilados en acción. Claro, claro. Estaba formada, vinieron. So, ojo, hay muchos, muchos que cuando le han dicho, te están pagando mal, ellos presentaron nota, el ANSES revisó y dijo, no, le estamos pagando de más. Y le descontaron una cantidad X de sueldo. Ojo, y no le devolvieron. No le van a devolver si no hace juicio o si no ves algo. Bueno, reiteramos, antes del viaje, martes y jueves en Cúspide, San Martín y... Están los abogados. Nosotros el martes ya partimos, el miércoles partimos a Buenos Aires. Se tienen que presentar, ¿qué días se reúnen ahí habitualmente? De 10 y media a 13. ¿Los días martes y jueves? Martes y jueves. ¿Puedo decir algo? Sí, cómo no. Que todas las docentes se animen, no importa si es con otros abogados, no importa que se animen, que hay que hacer juicio, sino van a seguir cobrando como ahora están cobrando gente que se jubilaron en la época de Buzzi, están cobrando 10 mil pesos y el ANSES, si vos no lo reclamás, te sigues pagando como él quiere. Así que que se animen. Y yo le quisiera decir a nuestros gobernantes y a nuestros funcionarios que el tiempo pasa y no tenemos tiempo para esperar, porque algunos días nos despertamos y ya nuestros colegas, algunos colegas no están. Entonces, por nuestra dignidad, por todos ellos, nuestra lucha continúa hoy y siempre.